Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches secretario Buenas noches señor juez Señor juez, usted sabe que ya Junior está bien Ah, está bien ya Sí, me dijo que se lo dijera, tú sabes que es mi hijo, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé que soy Y Esteban que lo pere también está bien Sí, ya lo sé Bueno, y usted Con la suspensión de multa por esa contentura Bueno, vamos a ponerle el peso a Junior y a Esteban, ¿eh? Bueno, muy bien Y al doctor Bore Muy bien ¿Y cómo sigue usted de salud? Yo bien Hoy es un día que me siento barín ¿Y eso es bueno? ¿Cómo que sí es bueno? ¿Usted no lo sabe? No, sí Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿A quién estafaron? A un florero Llámenos complicados en ese florericibio Enseguida, señor juez Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando guste Y eso, Nananina, no viene hoy No, pero una de ser... La Nananina no puede venir hoy porque ella está trabajando en Montevideo ¡Qué me cuenta! Se embarcó para el Uruguay, ¿no? No, chico, no No se embarcó para ninguna parte ¿A qué quedamos, Tres Patines? ¿No dice usted que está trabajando en Montevideo? Sí, en Montevideo Es una estación de video que hay en la calle Montevideo ¿En la calle Montevideo hay alguna estación de video? ¿Cómo no, chico, la Sumecú, chico? ¿La Sumecú no está en la calle Montevideo? No, señor, está en Radio Centro No me digas, chico, ¿cuándo se mudó, chico? Hace un chorro de años No, hágame el favor, porque tú puedes creer que yo no sabía eso Secretario Póngale diez pesos de multa por descarado A ver, ¿quién es el estafado aquí? Servidor de usted, doctor Entonces, ahora es usted florero, Rudecindo Sí, señor Ahora soy propietario de una florería especializada en la confección de coronas fúnebres para servir a usted Muy agradecido, pero no me sirva, tenga la bondad Si por casualidad necesita alguno, pues también hacemos unos corsajes muy bonitos, preciosos ¿Cómo voy a necesitar yo corsajes? Ninguno, compadre Yo tengo cara de recién casado, ¿qué? No, señor juez, de ninguna manera, hombre, por Dios Yo solo quiero expresarle que tanto mi modesta persona como mi humilde florería Están a su disposición para todo lo que se le pueda ofrezcar Ofrezcar no, se dice ofrecer Bueno, doctor, cada florero lo dice como le da la gana, ¿eh? Pues está muy mal dicho, señor Claro que sí, que está mal... perdona No, 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 tiene la palabra Claro, por eso nada más, señor juez, ya usted debía condenar a Rudecindo, sin hacer más averiguaciones, chico ¿Cómo me va a condenar a mí, compadre, si yo soy el que lo acuso a usted, hombre? Eso no tiene que ver, Rudecindo Si el juez quiere, te puede condenar a ti, chico No, señor, a mí no me puede condenar Usted ha visto que el terco es el hombre, métele 180 días, chico No, 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 no ¿Para ver qué es lo que pasa? No, no va a pasar nada, Tres Patinos Si usted fue quien estafó a Rudecindo, a quien yo tengo que condenar es a usted ¿Y eso por qué? Si yo no hice nada, chico Ya me cuenta, no hizo usted ni pescado frito, ¿verdad? Palabra que no, chico ¿Tú sabes cuándo yo sí hacía pescado frito? ¿Cuándo? Cuando yo era ingeniero ¿Y usted fue ingeniero? Sí, chico, yo trabajé en un ingenio No me diga, y en ese ingenio hacía usted pescado frito Sí, porque yo trabajaba en la casa de los calderos, ¿no? No, usted querrá decir en la casa de calderas, ¿no es eso? No, chico, en la casa de los calderos ¿Y cuál era la casa de los calderos? La cocina, chico, donde se quedó el barracón de eso Para cocinar la comida de los trabajadores del ingenio, chico Ah, vamos ¿A dónde vamos ahora? A ningún lado, señor ¿No crees que tú querías salir? No, señor Dígame, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patinos? Pues nada, doctor, no, que como ya le dije antes Yo tengo ahora una florería muy buena y muy bien surtida Pero esa florería tiene un inconveniente bastante grave Esa es la verdad ¿Cuál es ese inconveniente? El local donde la tengo, que no está bien situado ¿Y eso dónde tiene usted esa florería? En la calle de Obrapía, entre Aguacate y Villegas Y es que allí no se venden flores, ¿verdad? Sí, doctor, pero vamos Ahí lo que más se venden son lámparas, chuchos, tubos de luz fría, planchas, ventiladores, dentaduras para mascar chicles y otros implementos eléctricos, ¿no? Entonces no venderá usted mucho, ¿verdad? Bueno, desde luego que no, doctor, pero en fin, en fin, algo se vende, ¿no? Porque de cuando en cuando me cae algún electricista enamorado que quiere regalarle un ramo de flores a su novia Ven acá, chico, y los litrecitas esos le regalan flores a las novias de ellos, chico Porque no se la van a regalar, compadre Las novias de los electricistas no son mujeres iguales a las demás Hombre, sí, completamente iguales ¿No están enamoradas lo mismo que las otras? Hombre, sí, exactamente lo mismo, chico Y para el espíritu delicado de una mujer enamorada, ¿puede haber un regalo mejor que un ramo de flores? Sí, cómo no, chico, óyeme, una sotija de brillantes No, no, trepatine Sí, oye No diga usted eso Las flores tienen un perfume delicado y exquisito, mientras que los brillantes no huelen a nada Que no huelen a nada Pues, señor, no huelen a nada Oye, viejo, vete a ver una especialita de narices, porque, óyeme, tú estás mal del olfato, chico ¿Por qué estoy mal del olfato, trepatine? Vamos, si tú tuvieras el asfalto en buenas condiciones ¿Qué asfalto? El olor Olfato El olfato Óyeme, chico No, hombre, no ¿Acaso los brillantes tienen perfume? Cómo no, chico, tienen un olorcito a casa de empeño que da gusto, chico ¿Y las casas de empeño dan alguna fragancia? No, pero le dan papeletas Entonces yo tengo razón ¿Tienen razón? Sí, señor Mire, a ver si hay alguna mujer que pueda perfumar su casa con brillantes Bueno, chico, mira, pero si vamos a esto Tampoco hay ninguna mujer que pueda pagar el alquiler de su casa con crisantema ni nada de eso, chico Bueno, oiga, mire, de todos modos, compadre Las flores son más delicadas y más románticas que las joyas ¿Usted cree eso, Rulesano? Claro que sí, hombre Si usted suelta una mariposa donde haya un ramo de flores Y una sortija de brillantes La mariposa no le hará caso a los brillantes Y se irá a posar sobre las flores Sí, viejo, pero es que ya no queda ninguna mujer que se dé de mariposa No sé a vos ¿Cómo que no, hombre? ¿Cómo que no? ¿Todas se dan de piedra fina? No, trepate Oye, yo voy a consultar los sueños No, no, no Hay muchísimas mujeres a las que no les importa nada el interés No, no, si a mí el interés tampoco me importa ¿Cómo que no le importa? No, si yo empeño una sortija de brillantes El interés no me importa porque no pienso pagarlo Bendito Dios Usted es un materialista, compadre ¿Qué cosa? Pero un materialista Pero una mujer enamorada prefiere un ramo de flores A una sortija de brillantes ¿No lo cree usted así, doctor? Sí, cómo no Hombre, creí que ibas a decir que no ¿Qué pasa a usted? ¿Qué es eso? No, está bien, doctor Ah, bueno Sobre ese asunto precisamente yo leí el otro día un versito que dice así La mujer que en vez de flores pide joyas a su amado Es que tiene un corazón sumamente interesado Bueno, pero hay que dar la casualidad de que yo conozco otro verso Que dice todo lo contrario ¿De veras qué versito es ese? Uno que, y yo creo que es hasta del mismo autor ¿Del mismo libro? Sí Dice, la mujer que elija flores entre flores y una joya Es que tiene guayabito dentro de la chirimoya ¡Qué chico! Entonces usted opina que las mujeres, por muy enamoradas que estén Prefieren las sortijas de brillantes a los ramos de flores ¿No es eso? Claro que sí, chico Y cuando más enamoradas están, caballeros Más gorditos les gustan los brillantes No estoy de acuerdo con eso ¿Y si gustan los de 18 quintales? ¿Cómo quintales? Que la pila de medio tenga de 18 quintales ¿Cómo quintales? No, 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 no De ninguna manera no estoy de acuerdo con eso, doctor Y no estoy de acuerdo porque yo también conozco una poesía muy bonita Sobre el problema ese ¿Así? ¿Qué poesía es esa? Y una que dice así, que creo que es del mismo autor también La mujer que se enamora no piensa más que en su amor Y para ella no hay alhaja más hermosa que una flor Sí, lecino, pero esa poesía tiene su segunda parte ¿Y cuál es esa segunda parte? Una que yo creo que también es del mismo autor Dice, la mujer que se enamora de un hombre que a ella le encanta Come mucha cativía, pero nunca come tanto Bueno, tres patines No, bueno, tres patines no No, espérese Entonces usted no le regalará a las mujeres más que sortija de brillantes ¿No es eso? ¿Quién yo? Claro, usted no dice que ellas no comen cativía Sí, pero es que yo no la como tampoco Ah, vamos ¿Y entonces qué le regala a usted? Flores ¿En qué quedamos? Muchas flores Usted no dice que ellas prefieren las joyas Sí, pero de que ellas las prefieran a que yo se las regale ¡Ay, mucha indiferencia! Qué buena indiferencia, ¿no? Sí, sí Qué bueno ¿Y qué flores le regala a usted? Bueno, según, porque yo he tenido muchas novias, tú sabes Yo he sido excesivo en esas cosas, ¿entiendes? Cómo no, yo primero tuve una que se llamaba Crisanta ¿Y qué le regalaba a Crisanta? No, esta la tumbaba con Crisanté mucho Ah, sí Luego tuve otra que se llamaba Gladys Gladys ¿Qué le regalaba a Gladys? Gladiolos Después tuve una que trabajaba en una fábrica de clavos ¿Y qué le regalaba a esa? Claveles Y después tuve otra que iba mucho conmigo al cine Lira ¿Y esa qué le regalaba? Lirios Lirios Pero oye, no se lo regalaba muy a menudo Porque cuando íbamos al cine Cuando íbamos al cine ¿Tú y yo con ella también? No Que se dice íbamos Sí, íbamos al cine La entrada la tenía que pagar yo, ¿tú sabes? Y eso no era lo lógico y lo natural, Tres Patinas No, chico, porque ahora yo tengo a Cucusa Y cada vez que vamos al cine La entrada la paga ella, chico No me diga Y a Cucusita ¿Qué flores le regala a usted? No me olvides No me olvides Sí Y eso tanto la quiere usted No, que va Eso es para que No se vaya a olvidar De que a la hora de sacar la boleta Tiene que sacar la entrada mía también Me doy cuenta, me doy cuenta Sí ¿A ti también te pagan la entrada? No, señor Ah, sí Yo soy un caballero Y las entradas las pago yo Pero venga, Cárteles Patinas Dígame una cosa A todas las novias que usted ha tenido Les ha regalado flores, ¿verdad? Sí, sí, a todas, chico A todas ¿Y eso no demuestra que ellas prefieren las flores a las joyas? Sí, porque cada vez que le regalo flores a una Siempre me dice lo mismo Tú sabes, muy bonitas, mi vida Pero ¿Cuándo me vas a regalar? Y las han ido de compromiso Ah, todas le piden el anillo de compromiso Todas, chico Lo que pasa es que conmigo se equivocan de calle Porque yo no vivo en compromiso ¿Y en qué calle vive usted entonces? En enamorado ¿Y cuándo le piden el anillo? Cuando me piden el anillo me mudo para economía, chico Ah, all right Bueno, allá usted Lo suyo es algo horrible ¿Y qué tiempo hace que usted lleva de novio con Cucucita? Yo llevo, te voy a decir En que Cuando terminó la guerra de 70 ¿Qué guerra de 70? ¿Eh? ¿Qué guerra del 70? La de Prusia con... Pero ya usted vivía No, no, te estoy diciendo que yo le estaba leyendo un libro de eso Ajá Y acabando la parte de nosotros debemos llevar de relaciones Sí Bueno, la cuenta hay que sacarla por los sillones Sí Hemos roto centavos a viceversa de eso Sí 18 sillones ¿18? Sí, y el que más ha durado, ha durado dos años El que más ha durado 36 años lleva Por ahí debemos... Figúrate tú Que a esa mujer ya le ha salido pelo a las orejas Que cuando a la mujer le empiece a salir pelo a las orejas Bueno, y volviendo al asunto, Rudecindo Quedamos en que el sitio donde tiene usted la florería No resulta apropiado para la venta de flores, ¿verdad? No, doctor, no Porque, ¿cómo le digo? Algunas otras... Que otra vez me cae algún electricista enamorado Sí Que me compra un ramo de flores para su novia Pero la mayoría de los que pasan por allí van a comprar bombillos La verdad, ¿no? Y si dijera otra cosa sería mentira Y bueno, ¿y por qué no muda usted su florería para otro lado? ¿O la mala es la pucha de flores con alambre eléctrico, chico? ¿Qué alambre eléctrico? ¿Qué alambres eléctricos? Eso es lo que estoy tratando de hacer, doctor Y ahí precisamente fue donde tres patines me estafó 150 pesos No me levante calumnia, Rudecindo Que yo no te estafé a ti ni un solo centavo ¿Cómo que no? No, señor, chico Yo soy incapacidad de estafarle nada a nadie Porque da la casualidad de que, óyeme A mí me educó mi tío Cisebuto Que era un hombre muy honrado Y una persona de muchos méritos Porque figurate tú que cuando tenía 15 años nada más Él empezó a trabajar de camarero suplente En un puesto de frita en la playa de Marenado Y cuando se examinó el capitán de barco Que ya trabajaba él en los ferrocarriles de Retrancarro Él se fue superando hasta que... Momento tres patines No me haga aquí la historia de su tío Cisebuto Porque no me interesa No, no, no Si es que yo no te voy a hacer la historia completa ¿Oíste? Se me llevaría mucho tiempo Debido a que cuando yo... Cuando él dejó el puesto de frita de la playa El tío mío Nicanor se colocó en una fábrica de papalotes Espere, espere tres patines Haciendo franita ¡Espere! Usted no acaba de decir que se llamaba Cisebuto ¿Quién? Su tío Nicanor Sí Pues eso no es posible ¿Cómo se llamaba por fin? ¿Quién, chico? Su tío ¿Qué tío? El que lo educó usted No, si a mí no me educó mi tío, chico Pero usted no acaba de decir que sí No me diga, yo dije eso Sí, señor No, chico, me habré equivocado Porque total, si mi tío Recaredo fue, óyeme Un hombre que me dio consejo Un momento, tres patines Un incremento ¡Momento! ¿De cuántos tíos está hablando usted? De uno nada más, chico Ese tío Sinforoso, chico ¿Cómo se llamaba por fin ese tío, compadre? Si Cebuto, Nicanor, Recaredo o Sinforoso Ya tú me lo has barajado que yo no sé ni de qué rayos Oye, ahora no hay manera de saberlo, chico ¿Cómo que no hay manera de saberlo? Claro que no, porque tú vas a armar un lío ahí con mi tío Que ahora ni yo mismo lo conozco, chico Pero ese lío lo armé yo ¿Qué? Ah, lo armé yo Sí, chico Me da pena decirlo, pero tú mismo fuiste, chico Secretario Váyame preparando 180 días que creo que los voy a necesitar En fin, Rudecindos, ¿qué le pasó a usted con tres patines? Pues nada, doctor Que yo le pregunté si sabía de algún local mejor para mi florería Y él me dijo que sí Que por 150 pesos nada más Él conseguía que me cedieran un cigüincito ahí vacío, ¿no? Que estaba a una cuadra nada más del cementerio ¿A una cuadra del cementerio? Sí, señor Ese es un gran sitio para vender flores, ¿verdad? Imagínese, doctor Si aquello está lleno de florerías Es un sitio estupendo Entonces le dio a usted los 150 pesos, ¿no es eso? Claro que sí Le di los 150 pesos Empecé a recoger la mudada Cuando vino tres patines con el contrato para que yo lo firmara ¿Sabe usted dónde estaba ese local? ¿Dónde? En el reparto Buenavista No Sí, señor, sí En la calle 66 del reparto Buenavista Entonces usted estafó arrudeciendo tres patines ¿Por qué, chico? Está prohibido vender flores en el reparto Buenavista, chico No, pero usted le dijo que ese local estaba a una cuadra nada más del cementerio Porque es verdad, chico ¿Cómo que es verdad? Claro que sí, chico ¿Dónde está ese local? En la calle 66 ¿Qué calle viene después de la 66, chico? La calle 68 ¿Y el 68 no es el cementerio? Sí Pues mira, a ver, chico Lo bueno que yo tengo es que nunca digo mentiras ¡Eh! Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Usted se vale de todo para estafar al gallego Y ese truco, desde luego, no pasa de ningún modo Y como ya estoy cansado de aguantar su pechoría Devuélvalo que ha estafado y cumpla 90 días Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal Porque en estos días está lloviendo mucho y a mí la lluvia me hace daño ¿Para el reuma? Para todo Mientras hace sol me siento muy bien Pero en cuanto caen cuatro gotas me siento agotado No me diga Las gotas le producen agotamiento Claro que sí Bueno, pues mire En estos días han caído más de cuatro gotas En estos días está lloviendo a mares Peor todavía ¿Por qué? Porque cuando llueve a mares me dan mareos Pues entonces se ha puesto fatal, señor juez Porque va a seguir lloviendo ¿Quién dice eso? El observatorio Póngale un peso de multa al observatorio Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿A quién estafaron? A unos tenderos Pues llámalos complicitados en ese tendericidio Enseguista, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todo día! Bonifacio Batilongo Servidor José Candelario Tres patines ¡A la reja! Ya, señor juez Ya, ¿no? ¿Vio usted cómo me pone el agua a mí? Óyame cómo patina el agua No, no, patina ¿Cómo que ya? ¿Dónde está Rudecindo? Ah, no No pudo venir hoy ¿Por qué? Porque estaba citado ahí con una muchacha En el casino de la alegría Bueno, pues póngale un peso de multa a él Otro a la muchacha Otro al casino Y otro a la alegría Y dígame, Nananina ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Pues ante todo, señor juez Permítame presentarle a Bonifacio Batilongo Primo segundo mío por parte de padre ¿Tanto gusto? El gusto es mío Muchas gracias No hay panqué ¿Cómo fue que dijo él? Que no hay panqué ¿Dónde no hay panqué? En mi casa Yo quería comer panqué Pero mi hermana Maripepa Me dijo que no lo había Ah, usted tiene una hermana Que se llama Maripepa No, señor Yo tengo cuatro hermanas Y las cuatro se llaman Maripepa Las cuatro ¿Y cómo las distinguen? Ah, porque de mis otras tres hermanas Una siempre está fumando La otra tiene una botella en el gobierno Y la otra está casada con un marino Y a la mayor Esa es la única Que le decimos Maripepa ¿Y entonces cómo le dicen A la que siempre está fumando? Maripipa ¿Y a la que tiene la botella en el gobierno? Maripapa ¿Y a la que está casada con el marino? Maripopa Ah, bueno ¿De dónde sacó usted ese primo segundo, Nananina? Bueno, yo creo que se lo sacó En la charla de Campanari Porque yo no... No, no, no Ningún Campanari No, no Este primo mío me lo respeta Usted no se forma aquí la tangana ahora No, no, Nananina No me forme tanganas aquí ¿Tengo el día hoy? Sí, ya lo sé Bueno No, lo tenemos Lo tenemos Bueno No, el día está bien La que está destrozada es usted Que tiene la... La que yo hablo con usted Yo no hablo con usted Ahora Está hablando conmigo Estoy pensando mañana jueves Sí, mañana jueves Mañana jueves Bueno, y acabe de decirme ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Pues lo que nos pasa a nosotros, señor Pues que mi primo Donifaz y yo Tenemos una tienda mixta Ahí en el reparto Pedro Solo ¿Pedro Solo? ¿Cómo? ¡Pedrolo! Ah, Pedrolo No es Pedro Solo, es Pedrolo Y hay algún reparto que se llame Pedrolo ¿Por qué no lo va a ver, chico? No hay uno que se llama Juanelo, chico Yo le he preguntado Pues puede haber otro que se llama Pedrolo también, chico Le he preguntado a Nananina Tres Patinas No importa, chico, no importa Yo estoy ilustrando a la sala La sala no necesita que usted la ilustre A lo mejor sí No necesita ¿Es que cree que es verdad eso De que no hay Tres Patinas sin Nananina? Si no hay Nananina sin Tres Patinas ¿Es que cree que es verdad? Diga, Nananina Lo dijo Núñez Rodríguez Y él se cree que es verdad Nananina Siga, ¿qué ocurre en ese reparto? Pues que está lleno de mosca y de mosquitos, señor juez Es una plaga terrible la que hay allí No me digas, hay muchos mosquitos Muchísimos, señor juez Pero menos mal que yo leí en el periódico Que Sanidad les va a dar una batida ¿Usted está segura que lo que le van a dar a esos mosquitos es una batida? ¿Cómo que sí estoy seguro de que es una batida? No será un batido Para que engorden más de lo que tenga, oye Óigame Tres Patinas Oye, hay mosquitos de eso que tiene una pozoña de esas Que lo que te da es una puñalada para sacar petróleo, chico Para sacar petróleo ¿Qué en el pedado no sabe qué es terrible esto? ¿Qué en el pedado no sabe qué es terrible esto? Óigame Tres Patinas Yo no le he dicho más de veinte veces ya que no interrumpa No, yo estoy aclarando un problema No aclare nada, le he dicho Se lo pide como se lo estoy diciendo Sí, gracias Yo con usted hasta cierto punto soy benévolo Sí ¿Me entiende? Si le digo las cosas, ¿cómo se las digo? Sí, yo sé Y entonces dije, pues déjame ponerle ahí y ahí Pero ya le he dicho que no interrumpa No, no interrumpa, no Va, continúe, Nananina Decía usted que ese reparto está lleno de moscas y de mosquitos, ¿no es eso? Sí, señor, sobre todo de moscas Porque hay días que repartos y se pone que no sé dónde Pero de dónde vendrán tantas moscas Yo no sé de dónde vienen Pero será posible que usted no sepa de dónde vienen las moscas No, ¿de dónde vienen las moscas? Las moscas vienen de Moscú, chico ¿Qué tiene que ver Moscú con las moscas, Tres Patinas? Vamos, viejo, las moscas no se crían en Moscú No, señor, las moscas Vamos, viejo, no me diga eso No, señor ¿Qué se hace de la creación del vino moscatel? No, señor Vamos Las moscas se crían en los detritos Bueno, en el mismo distrito de Moscú No, distrito no, en los detritos Yo no conozco a ese pueblo Secretario Dígame Ya le llegó el momento de ponerle una multa por analfabeto ¿Cuánto debe meter por una? ¿Eh? ¿Peso? ¿Está bien? ¿Está equitativo? ¿Está equitativo? Un peso por analfabeto Y otro por no saber que las moscas se crían en los detritos Bien ¿Está bien? ¿Me gustó? Está bien Está equitativo Yo creí que me iba a costar más caro Prosigan, Ananina ¿Qué pasó con esas moscas? Pues figurese usted, señor juez Que la tienda que Bonifacio y yo tenemos En ese reparto está siempre llena de moscas Ajá Y entonces yo le dije a Bonifacio Que tenía que dejarse de bobería Y empezar a combatir las moscas ¿Y eso, Bonifacio, usted no las combatía? No, porque me da lástima matarlas ¿Usted sabe? Mire Yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales Bueno, pero es que la Sociedad Protectora de Animales No puede proteger a las moscas ¿Por qué? ¿Las moscas no son animales también? Sí, pero son unos animales muy molestos Hay veces que uno se sienta a comer en una fonda Y las moscas no lo dejan ni comer a uno No, 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 señor juez No, mire Yo le suplico que sea usted justo Y que no tergiverse la verdad de las cosas ¿Por qué me dice eso? Yo tergiverso la verdad de las cosas Claro que sí Cuando usted está comiendo en una fonda Y las moscas tratan de posarse sobre su plato ¿Qué es lo que hace usted? Yo voy a hacer, las espanto Entonces, ¿no son las moscas las que no lo dejan comer a usted? ¿Cómo que no? No, señor, no Es usted el que no deja comer a las moscas Hágame usted, por favor ¿Quién lo metió aquí? ¿Por qué viene a la, la, la... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le deja comer a usted? ¡Cállate, chicos! ¡Que cállese de qué! ¡Póngale 100 pesos de multa! Eso es lo que usted quería, ¿verdad? Lo he estado tratando Pero bien, ¿eh? Poniéndole un pesito, un pesito Usted lo que quería era 100 pesos No, no, ¿qué? Ahí lo pido Estaba era cogiendo impulso para meterme en la palabra esa que me ha disparado ahora a ahora Y de 100, chicos Bueno, cállese la boca Ah Venga acá usted, ¿cómo se llama usted? Bonifacio Diga, señor juez Bonifacio Bonifacio Batilón Batilón ¿Y por qué las moscas no piden su plato aparte y lo pagan lo mismo que lo pago yo? ¿Ves? ¿Por qué no tienen dinero, señor juez? Son unos animalitos muy pobres que carecen de recursos económicos Bueno, pues que trabajen como trabajo yo, señor Claro que sí Es que el beneficio de Motilón No... Bonifacio Bonifacio Yo quisiera que tú hubieras visto ¿Qué te pasó a ti? ¡Nada! ¿Qué te hizo, señor? Que tú hubieras visto lo que me pasó a mí el otro día en una forma A ver, ¿qué le pasó? Nada, que pedí un vaso de agua ¿De qué? De agua, un vaso de agua ¿De agua la grande? No, vaso de agua para beber, chico ¿De agua? Ok El camarero me lo trajo Y cuando voy a ver a un... Óyeme, una miga dentro del agua Una miga suya Narando, ¿eh? Una miga Una miga, chico Hormiga ¿Tú la viste, no? No la vi, pero es una hormiga Bueno, entonces yo llamé al camarero Y le pome la bronca Pues tráeme un vaso de agua Que tenía una miga dentro Que yo no le trajo ese parásito navegando ahí ¿En qué paró la cosa? Nada, pues que en eso La hormiga se puso a gritar Caballero, no discuta más Y sáquemela aquí Que me estoy ahogando ¿Pero cómo iba a gritar eso Una hormiga, compadre? Bueno, yo no estoy muy seguro De que fuera la hormiga La que gritaba, ¿no? Porque el camarero me dijo Que en la mesa del lado Había sentado una tita de eso Que era ventrílogo eso Ventrílogo Que hablan con el tógamo Ah, sí Entonces seguro que fue una broma De ese cliente Podría ser Por eso encontrar así hormigas En la comida Es una cosa, caballero Que nos está pasando A mamita y a mí Todos los días Todos los días Verán antes de ayer Sin ir más para atrás Ajá Entramos en una zona Nos sentamos y comimos sopa Ajá Carne asada Sí Huevos fritos Sí Pero al llegar a potres Y con el plato De los caquitos De guayabas Había nada menos Que tres hormigas ¿Qué es? A la gila Agarramos la mano Así la... ¿Qué hicieron ustedes? Figúrate, viejo Llamamos al dueño Le enseñamos eso Y el hombre se puso De lo más apenado Ajá Nos dio cuarenta disculpas Sí Y setenta y nueve Implicaciones No pidió que lo perdonara Muy bueno, no quiso Ni cobrarnos Lo que habíamos comido Comieron gratis entonces Sí Dijo que eso iba por la casa Ajá Y tú puedes creer Que ayer nos volvió A pasar lo mismo Ótima, ya ves Sí Tramos en otra fonda Nos sentamos Comimos potaje de gambazo Viste filete Por cierto que estaba duro El filete Parece que el animal Murió contraído ¿Tú sabes? Pedimos una tortilla De camarones Y al llegar al postre En los cacos de naranja Había cinco hormigas Sí Debajo de una sola Pared de cacos de naranja A tirarlo para Lo veré con el pedazo De queso crema Cinco Ahí Cinco Tú la contaste, ¿no? No, señor Usted me lo acaba de decir Llamamos al dueño Le dimos la queja Y empezó a relampar Como para llover Y le dije Déjame ir a probar Ese asunto Óyeme Y el dueño Que era un caballero también Nos dijo que estaba penadísimo Que no se implicaba Como había sido eso De ninguna manera Que no consentía Que pagaran No me diga Entonces ayer También comieron gratis También, chico ¿Y hoy? Bueno No, hoy no Ya hoy tuvimos que pagar Ah, hoy no había hormiga en el postre No, porque hoy entramos en otra fonda Y comimos de lo mejor Pero al llegar al postre Mamita empezó a buscar a la cantera Y resultó que se había dejado El pomo en casa ¿Qué pomo? El pomo donde llevábamos Las hormigas nosotros Pero usted le lleva La hormiga dentro de un pomo Claro, chico Suelta, no podemos llevarla Porque se van Secretario Dígame Tome nota de eso Para avisar a todas las fondas Que tengan cuidado Pero con qué Cállese la boca Si tú ni eres fondero Ni nada Cállese la boca En fin, Bonifacio ¿Es posible que a usted Le den lástima Los mosquitos Y las hormigas Y todo eso Sí, 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 señor juez Porque ellos no tienen La culpa de ser molestos Tenga usted en cuenta Que a los mosquitos Por ejemplo Ajá Fue la naturaleza Quien les puso un piquito Para que ellos puedan picar Y atracarse de vitaminas Ah, vamos Los mosquitos pican Para atracarse de vitaminas Claro que sí ¿Y usted a qué vino aquí? ¿A atracarse de vitaminas también? No, señor Él vino aquí Porque ese sinvergüenza De Tres Patines Nos estafó 10 pesos No es verdad eso, Nananina Y es verdad Usted nos estafó 10 pesos ¿No ha visto qué manera De calumniar a un hombre honrado? ¿Quién es ese hombre honrado, Tres Patines? No le voy a decirlo por modestia Pero ese hombre honrado Soy yo ¿Qué me cuenta? Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? No, chico, qué pregunta Yo tengo cara de estafador, chico Sí ¿De verdad que tengo cara de estafador? Sí, señor Voy a tener que hacerme la cirugía plática Porque, oye, no me conviene Tener cara de estafador No, ¿verdad? A ver, Nananina ¿Cómo fue la estafa? Pues nada, señor juez Que yo convencí a Bonifacio De que había que hacer algo Para combatir las moscas Y que se metían en nuestras tiendas Y en ese momento Se apareció Tres Patines en la tienda Diciendo que él se dedicaba A vender papel para matar moscas ¿Y eso Tres Patines Usted se dedica a vender papel Para matar moscas? Sí ¿De ese que pega? Sí, de ese que pega, sí Bueno, ¿y qué, Nananina? Pues que Tres Patines Nos dijo que por 10 pesos nada más No mandaba una roba de papel Para matar las moscas Ajá Entonces le hicimos el pedido Le pagamos los 10 pesos Y sabe usted lo que nos mandó Tres Patines ¿Qué les mandó? Una tonga de periódicos viejos No me digas Eso es verdad, Tres Patines Pero si eso es lo mejor que hay Para matar las moscas, chico Sí, será muy bueno Pero yo puse el periódico Sobre el mostrador Para probar Y no hubo una sola mosca Que se quedara para allá sobre él Pero ese papel no se usa así, señora ¿Y cómo se usa entonces? No, yo no le mandé Un papelito aparte Con todas las instrucciones No, usted no me mandó nada a mí Ya me extrañaba a mí que ustedes se quejaran Porque lo que yo le mandé Es el mejor papel para matar moscas Que insiste en la vida Pero lo que usted le mandó No fue una tonga de periódicos viejos Sí, chico Lo único que se me olvidó Fue decirle cómo se usan ¿Y cómo se usan? Lo más fácil, chico A ver Lo más fácil Sí Tú coges un periódico viejo Ajá Y lo enrollas bien enrollado Ajá Y entonces lo amarra por la parte del centro Con un cordelito Para que quede seguro, ¿no? Ay, qué Un cordelito duro Sí, ¿qué se hace después? Después tú agarras el rollo por una punta Ajá ¿Oíste? Sí Y a la mosca que se te pose sobre la cabeza Sí ¡Para! Le suena el periodicazo con la otra, ¿oíste? Y a eso le llama usted papel para matar mosca, Tres Patines Bueno, no lo voy a llamar, viejo Si tú le aciertas bien a la mosca, la mata seguro Pero el papel para matar mosca es un papel que pega Y este también pega, chico Cuanto más duro tú des, más fuerte pega, chico ¿Ah, sí, no? Claro Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Usted se pasó de rosca puesto que de esa manera Con un objeto cualquiera se mata igual a una mosca Por lo tanto, usted verá O devuélve los 10 pesos de los periódicos eso O va usted para olvidar La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Bispo Producción y dirección, Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Campana Hoy me siento muy bien porque anoche dormí como un tronco ¿De veras? ¿Cómo lo oye usted? Pues no sabe cuánto me alegro, doctor Yo dormí como un tronco también ¿Ah, sí? Póngase un peso de multa por haber dormido lo mismo que yo Oiga, doctor, ¿y eso qué tiene de malo? Sí, señor, tiene de malo Usted tiene que darse su lugar Respetar las categorías De manera que cuando yo duerma como un tronco Usted no puede dormir más que como una ramita Pero oígame, señor juez Yo no tengo derecho a dormir bien Sí, pero le cuesta un peso de multa ¿Y a usted no le cuesta nada? No, yo lo puedo hacer gratis Porque para eso soy el juez Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿Dónde se cometió esa estafa? En una verbena Pues lláme a los complicados en ese verbenicidio Enseguida, señor juez ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿No hay más complicado, secretario? No, señor juez Vamos a ver entonces ¿Qué le ocurre a usted hoy, Rudecindo? Que Tres Patines me estafó Ciento cincuenta pesos, doctor Mentira, Rudecindo, viejo No te pongas a decir esa cosa que me perjudica, chico ¿Y qué quiere que diga? Si usted no hace mal que estafa, robos y hurtos ¿Yo? Sí Sí, señor, usted mismo No, Rudecindo, tú no puedes decir eso de mí A ti te consta que yo soy un hombre honrado y trabajador Si a mí me consta Hombre Doctor ¿Cuánto echan aquí por estrangular a un acosado? Treinta años de presidio Es mucho, chico ¿No me lo puede dejar en quince pesos de multa? No, señor Yo tengo que ponerle lo que manda el código ¿Y no se puede reformar el código? No, Rudecindo Si usted estrangula Tres Patines Le cuesta treinta años de presidio Porque esa es la tarifa oficial Ah, no, entonces no Pero si rebajan la tarifa algún día Acuérdese de que yo tengo el primer turno, ¿eh? Bueno Si yo me entero de que van a rebajar la jirafa nada más ¿Qué jirafa? La Tarifa La tarifa esa Tarifa Oye, me embarco para Cáscara enseguida ¿Para dónde? Para Cáscara, chico La capital de Venezuela No, Tres Patines Venezuela no tiene ninguna cáscara No me digas, la pelaron No, señor No la pelaron Lo que pasa es que la capital de Venezuela No se llama Cáscara, sino Caracas Ah, le cambiaron el nombre, ¿no? No, señor Tiene el mismo que tenía ¿Sí? Y explíqueme, Rudecindo ¿Qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues, pues nada, doctor No, que yo estaba atravesando una crisis económica terrible Sí Debía el alquiler, la luz El recibo, la quinta Y una pila de cosas más ¿Y usted no tenía ahorro, Rudecindo? Bueno, sí Tenía un dinerito guardado, ¿no? Pero lo fui gastando hasta que me quedé sin nada Ajá Los últimos cinco pesos que me quedaban Se los tuve que dar a un dentista ¿Por qué? Porque me dolía mucho una muela, doctor Entonces fui a ver a un dentista Y el dentista me dijo que había que sacarla ¿Y eso, chico? ¿La muela esa estaba carioca? ¿Cómo carioca, Tres Patines? Cuando una muela tiene una carie No está carioca No, señor Está cariada Carioca se llaman los que nacen en río No, los que nacen en un río Se llaman viajaca No, no, no Yo digo en río de Janeiro Ah, ¿sí? En fin, Rudecindo Se sacó usted la muela, ¿verdad? Sí, señor No, el dentista me cobró los últimos cinco pesos que me quedaba Sí De manera que después de sacarme la muela No me quedó nada Eso no puede ser, Rudecindo Cuando uno se saca una muela siempre le queda algo ¿Qué es lo que le queda? Un agujero, chico Tres Patines Sí, señor, la censura Que te queda la censura de la muela ¿Qué censura? La censura Tres Patines Hágame el favor de callarse la boca Dígame, Rudecindo ¿Cómo llegó usted a esa situación económica tan mala? ¿Usted no tenía una bodega? Sí, doctor Pero la perdí Las cosas vinieron mal Y la tuve que vender en la bodega a un chino en cinco mil pesos ¿Y dónde están esos cinco mil pesos? No puedo cobrarlos, doctor ¿Por qué? Porque el chino me dio un cheque escrito en chino Y no encuentro un banco que quiera cambiarlo Hágame usted el favor Pero óigame, lo suyo es... Usted no puede deshacer la venta No, doctor Porque el chino dice que me pagó Y que él no tiene la culpa de que los bancos no entiendan el cheque Entonces lo único que usted tiene es el cheque Sí, señor ¿Usted me lo quiere cambiar, doctor? No, lo siento muchísimo Pero me es imposible En cuanto a usted, Tres Patines Supongo que no estará en mala situación Porque el sombrero que yo vi que usted entró ahorita amarillo Parece ser caro ¿Cuál? ¿Eso perro amarillo? Sí, señor No, si ese sombrero no es amarillo, chico ¿Cómo que no es amarillo? No, viejo Es pintado de amarillo Ese lo pinté yo para aprovechar la pintura que me sobró Después de que pinté a mamita, chico ¿Usted pintó a su mamita de amarillo? Sí, en la segunda mano que le di Oye, me quedó igualita, pero igualita a un chino, chico ¿Ah, sí? ¿Tres Patines y eso para qué? No sé, chico Negocio de ella Tú sabes cómo es ella Usted no sabe qué negocio son, ¿verdad? No, porque lo único que me dijo mamita fue Hijito, píntame de amarillo Consígueme un talonario de cheque Y dame la dirección de la bodega de Rulecindo Ay, bendito Dios, señor juez No me diga nada, secretario Llame a la policía judicial para que detengan inmediatamente a la mamita de Tres Patines ¿Detenerla? Sí, señor ¡Mima, oye! ¡Oye, mima! ¿Qué más? Siga ¿Eh? ¿Cómo que siga? Sí, dígale a su mamita lo que tenga que decir No, sí, ya no tengo que decirle más nada ¿Cómo que no tiene que decirle más nada? ¿Usted no dijo, mima, oye, oye, mima? Sí, pero ella sabe que cuando yo le digo oye, lo que quiere decir es huye Secretario Dígame Póngale 180 días a Tres Patines Póngame lo maduro todo Bien madurito, sí, lo hay madurito Sí, cómo lo Y mi bodega, doctor No se preocupe, Rudecindo, que le será restituida Muchísimas gracias En fin, el caso es que estaba usted mal de dinero, ¿no es eso? Sí, señor Y entonces pensé Lo mejor que hago es organizar una verbena A ver si recado un que no sean más que 500 o 600 pesos Sí Como la idea me pareció buena Sí Empeñé las cosas que me quedaban Reuní algún dinero Y lo primero que hice fue alquilar una nave ¿Para dar la fiesta? No, para ir a Regla ¿Cómo para ir a Regla? Sí, porque la verbena esa la di en el pueblo de Regla Entonces esa nave la alquiló usted en Regla No, señor, no La alquilé en el Muelle de Luz En el Muelle de Luz ¿Pero qué nave era esa? Un bote, compadre Para ir a Regla no hay que ir a alquilar un bote Ah, vamos Como usted me dijo, una nave Y un bote no es una nave, doctor No, señor Un bote es un bote Una nave es un barco grande Un trasatlántico Un acorazado Un crucero Que navegue por alta mar Bueno, eso es según, caballero Porque yo conozco un crucero Que no ha navegado por alta mar Ni la vida ¿Qué crucero es ese? El crucero de la playa, chico Secretario ¿Eh? Póngale a Tres Patines otros 180 días Pero oye, me veo, ven acá, chico No oigo nada Y cállese la boca Siga usted rudeciendo Quedamos en que usted alquiló un bote para ir a Regla ¿No es eso? Sí, señor Sí, señor Y una vez allí Contraté un solar vacío para dar la verbena Ajá Y organicé todos los detalles A fin de que el baile me quedara lo mejor posible ¿Y qué tal le quedó? ¿Qué cosa? El baile ¿Qué baile? ¿El que dio usted? No, si yo no pude dar ningún baile ¿Y eso por qué? Porque yo organicé todos los detalles No, pero a la hora de buscar los músicos Sí Como nosotros los gallegos no entendemos de mambos ni de cha-cha-cha-chas Pues le encargué a Tres Patines que me contratara las orquestas ¿Y usted entiende de eso, Tres Patines? Ah, muchas ¿Eh? Yo una vez di una berenjena de esas ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Vendió berenjena? No, chico, una berenjena cierta de esas Verbena Una verbena que me quedó hoy y me es fantástico Yo quisiera que tú hubieras visto el éxito que tuve yo con esa verbena, chico Quedó buena Ah, opípara, chico ¿Tú sabes lo que quiere decir opípara? No sé Bueno, pues yo no, ¿qué quiere decir eso? Diez pesos de multa Pero no diga, chico, no diga Opípara quiere decir diez pesos de multa La verbena de la paloma ¿No la conoce? Sí, yo iba a hablar de ella, sí No la conoce, que tiene unos cantos muy bonitos ¿Eh? Que cantan unas cosas muy bonitas Sí, sí ¿Eh? Y dice que la paloma es mensajera ¿Qué tiene que ver que sea mensajera o no? La verbena de la paloma La verbena de la paloma, sí Bueno, venga acá Es verdad eso de que su verbena quedó bien Bueno, de lo mejor, chico Figúrate tú que la verbena esa se llamaba El título que le puse yo a la verbena El título ¿Eh? ¿Título? ¿Título no sabe nada? No, señor Título Decía, un día en el paraíso Ah Oye, yo pegué los carteles por la calle Enunciando, un día en el paraíso ¿Carteles? Sí, y me hinché de vender entradas Vendí más de cinco mil, chico ¿Más de cinco mil? Sí ¿Dónde dio usted esa verbena? ¿En el estadio en del cerro? No, lo di en el portal de mi casa, chico ¿Y en el portal de su casa cabían cinco mil personas? Bueno, todo a un tiempo no, chico Pero cuatro de cada vez, sí, chico Y eso fue lo malo Que todas querían bailar ahí al mismo tiempo, chico ¿Todas querían bailar a un tiempo? A un tiempo, sí Y eso yo le decía Oye, no, tengan paciencia Cojan cola Espere su turno Póngase en fila Y vengan dos parejas de cada vez A mí me parece que eso era lo razonable, ¿verdad? Sí, cómo no Lo más razonable del mundo Bueno, pues para que tú veas, chico La gente estaba empeñada en que no Que tenía que ser todo a un tiempo, chico Ajá Y me dijeron insultos Sí Ay, ay, chico Me tuve que fajar como cuatro veces Sí Ay, como hay gente grosera en este mundo, chico ¿Quién me cuenta? Y esa verbena se llamaba Un día en el paraíso Un día en el paraíso, sí Ajá Pero a juez no le gustó ese nombre Y se lo cambió, chico ¿A qué juez? A uno ahí que me llevaron Y no le gustó el nombre de la verbena Parece que no Porque me dijo ¿Cómo se llamaba esa verbena, señor? Sí Yo le contesté muy amable Un día en el paraíso Ajá Entonces se me quedó mirando Sí Yo con una mandarria de palo así en la mesa Sí Dice, pues en un lugar En lugar de un día en el paraíso Vamos a ponerle 180 días en la loma ¡Vaya! Le cambió el nombre a la verbena y me tiró ¿Lo tiró para dónde? Para la loma Entonces, ¿quién lo llevó para allá? ¿Eh? ¿Quién? ¿Jaruco? ¿Jaruco me llevó para allá? ¿Tú sabes que el Jaruco es muy amable? Sí Usted debe ser Jaruco, muy complaciente Me dijo, ven para acá, hijo Sube Sube, ¿no? ¡Entra ahí, perro! Pero no, ya usted ahí Usted entra como en su casa Usted de la familia Sí, no, a alguien me quiere mucho Es la antigüedad, chico La antigüedad La antigüedad ¿Tú sabes que tengo socio fundador? ¿Usted es socio fundador del...? Muchacho, ¿usted es el once en el carnet? No ¿El once? Sí que usted tiene el once Ya usted tiene su galera separada y todo Separada Cuando usted llega, ya va directo Ahí está la cuchara La misma cuchara de siempre Que tiene un filo Esa cuchara ha cogido un filo ¿Por qué ha cogido un filo? No sé, parece que debe regalarle El plato de esos de esmartado, ¿tú sabes? Y ha largado el esmarte del fondo Cuando la cuchara pasa Lo que va es cogiendo filo Óyeme, que yo me sentí Y me ha caído boquera Y no es boquera Es el filo en la cuchara Oye Venga acá Y usted le encargó a Tres Patines Que le contratara a los músicos Para la verbena suya, Rodecindo Sí, señor Le di 150 pesos Para que me contratara Dos orquestas Y un seteto Ajá Y ahí mismo fue Donde me puse fatal, doctor Porque ese sinvergüenza Se robó el dinero Eso no es verdad, Rodecindo Yo te llevé lo que tú me pediste, chico Pero si no llevé usted Más que cuatro músicos ¿Y para qué hacían falta más músicos, chico? ¿Para qué iba a ser, hombre? Para bailar Para bailar Y además los músicos llegaron Tocaron una sola pieza Y se fueron No me digas Solo tocaron una pieza Sí, señor Llegaron Tocaron Noche Azul de Lecona Y con la misma se fueron Porque tenían que ir a tocar a otro lado Y estaban apurados, chico Bueno, ¿y a mí qué me importa Que estuvieran apurados? A ti no, pero a ellos sí, chico ¿Tú quieres? Yo voy a ir a buscar ahora mismo Con netices, hijo Para que le explique No, 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 tres patines ¿De qué tenía un doble este? No, no, no Usted no se puede ir a ningún lado Hasta que termine este juicio Bueno, ¿y por qué no lo terminamos ya, chico? ¿Tú fuiste a esa verbena? No ¿Y entonces qué te importa a ti Lo que haya pasado a verbena? 100 pesos de multa Para que vea que sí me importa Y explíqueme, Rodecindo ¿Cómo fue lo de los músicos? Pues nada, doctor Que yo le di 150 pesos O sea, tres patines Para que me contratara dos orquestas Una de cuerda Y otra de viento ¿Y sabe usted Con lo que se me apareció El día de la verbena? ¿Por qué? Con un fonógrafo viejo No me digas Se apareció con un fonógrafo viejo Sí, chico Ese era la orquesta de cuerda, chico ¿Cómo de cuerda? Claro, Rodecindo Al fonógrafo ese Para que tocara No había que darle cuerda Con una manigueta Sí, sí Pues mira, a ver ¿Ese era de cuerda o no, chico? Bueno, es la orquesta de viento La llevé también, chico Lo que pasaba era Que no se veía, chico ¿Por qué no se veía? Porque era de viento, chico El viento no se ve, chico Déjame cuenta La orquesta de viento no se veía Porque era de viento ¿No es eso? Claro que sí, chico ¿Y el dinero que le dieron Para la orquesta de viento? Bueno Eso fue lo que el viento se llevó Entonces Dejó usted esa verbena Sin música ninguna No, chico El sexteto lo llevé, chico No es verdad Usted no llevó más Que cuatro músicos Porque era un sexteto De cuatro músicos nada más No, tres patines ¡Qué imensilidad! No, no Un sexteto tiene que ser De seis músicos Porque la misma palabra Lo está diciendo ¿Cómo que la misma palabra Lo está diciendo, chico? Sí, señor Terceto, tres Cuarteto, cuatro Quinteto, cinco Secteto, seis ¿Y esqueleto? ¿Cuántos son? Ninguno, tres patines Porque un esqueleto No puede tocar en ninguna orquesta Y les repito Que para que fuera un sexteto Tenían que ser seis los músicos Y eran seis, chico No, señor Eran cuatro Por mi madre, chico Bueno, óyeme Está bien Pero eran cuatro Pero que sumaba seis ¿Cómo que sumaban seis? Sí, porque mira Uno tocaba el cornetín Otro el contrabajo Otro la maraca Y el otro el tres ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, por Dios, chico Cuéntalo tú mismo Contrabajo Uno Cornetín Dos Maraca Tres ¿Y tres? Sí Mira a ver, chico ¿Verdad que sí? Digo, no, son cuatro ¿Qué cosa, chico? Tres y tres son cuatro No, pero el que tocaba el tres No era más que uno ¿Y cuánto tú querías que fueran, chico? Yo no quiero nada Lo que le digo es que Rudecindo Tiene razón Porque eso no era un Un sexteto Sí, chico Lo que pasa es que era un sexteto pequeño Reducido Bueno, venga acá Y el repertorio también era pequeño ¿Por qué tocaron una pieza nada más y se fueron? Bueno, Rudecindo ¿Pero qué pieza fue la que tocaron? Noche azul ¿Y esa noche la tocaron entera o hasta la mitad nada más, chico? La tocaron entera ¿Hasta el final? Sí, hasta el final Entonces no tienes derecho a quejarte Porque esos músicos tocaron toda la noche, chico Toda la noche no Toda la noche azul ¿Y tú la querías de otro color? Lo hubiera dicho, chico Lo hubiera dicho Tres, partines No traigo Estoy viendo la estafa muy clara Bueno, cierra los ojos, chico Que no me conviene que tú veas esta cosa Ah, no Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Su manera de sumar los músicos de una orquesta No hay duda de que es funesta para el que los va a pagar Y a fin de que este sujeto y aprenda bien la lección Voy a ponerle un sexteto de seis meses de prisión Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias que les habla Les dice Muy buena suerte, amigos El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal, porque en estos días está lloviendo mucho y a mí la lluvia me hace daño ¿Para el reuma? Para todo Mientras hace sol me siento muy bien, pero en cuanto caen cuatro gotas me siento agotado No me digas, las gotas le producen agotamiento Claro que sí Bueno, pues mire, en estos días han caído más de cuatro gotas, ¿eh? En estos días está lloviendo a mares Peor todavía ¿Por qué? Porque cuando llueve a mares me dan mareos Pues entonces se ha puesto fatal, señor juez Porque va a seguir lloviendo ¿Quién dice eso? El observatorio Póngale un peso de multa al observatorio Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿A quién estafaron? A unos tenderos Pues llámalos compliscados en ese tendericidio Enseguista, señor juez Luz María Nananina Así como todo día Bonifacio Batilongo Perdidor José Candelario Tres patines A la reja Ya, señor juez Ya, ¿no? ¿Vio usted cómo me pone el agua a mí? Óyame cómo patina el agua No, no, patina ¿Cómo que ya? ¿Dónde está Rudecindo? Ah, no No pudo venir hoy ¿Por qué? Porque estaba citado ahí con una muchacha En el casino de la alegría Bueno, pues póngale un peso de multa a él Otro a la muchacha Otro al casino Y otro a la alegría Y dígame, Nananina ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Pues ante todo, señor juez Permítame presentarle a Bonifacio Batilongo Primo segundo mío por parte de padre ¿Tanto gusto? El gusto es mío Muchas gracias No hay panqué ¿Cómo fue que dijo él? Que no hay panqué ¿Dónde no hay panqué? En mi casa Yo quería comer panqué Pero mi hermana Mari Pepa Me dijo que no lo había Ah, usted tiene una hermana Que se llama Mari Pepa No, señor Yo tengo cuatro hermanas Y las cuatro se llaman Mari Pepa Las cuatro ¿Y cómo las distinguen? Ah, porque de mis otras tres hermanas Una siempre está fumando La otra tiene una botella en el gobierno Y la otra está casada con un marino Y a la mayor Esa es la única Que le decimos Mari Pepa ¿Y entonces cómo le dicen a la que siempre está fumando? Mari Pepa ¿Y a la que tiene la botella en el gobierno? Mari Pepa ¿Y a la que está casada con el marino? Mari Pepa Ah, bueno ¿De dónde sacó usted ese primo segundo, Nananina? Bueno, yo creo que se lo sacó en la charla de Campanari Porque yo no... No, 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 no Ningún Campanari No, no, este primo mío me lo respeta Usted no se forma aquí la tangana ahora No, no, Nananina No me formes tanganas aquí, por favor ¿Tengo el día hoy? Sí, ya lo sé Bueno No, lo tenemos, lo tenemos Bueno No, el día está bien Para que está de trozada usted Que tiene la... La que yo hablo con usted ¿Eh? Yo no hablo con usted Ahora ¿Está hablando conmigo? Estoy pensando mañana jueves Sí, mañana jueves Mañana jueves Bueno, y acabe de decirme ¿Qué le pasa a ustedes hoy? Pues lo que nos pasa a nosotros, señor Pues que mi primo Don y Fas y yo Tenemos una tienda mixta Ahí en el reparto Pedro Solo ¿Pedro Solo? ¿Cómo? ¡Pedrolo! Ah, Pedrolo No es Pedro Solo, es Pedrolo ¿Y hay algún reparto que se llame Pedrolo? ¿Por qué no lo va a ver, chico? No hay uno que se llama Juanelo, chico Yo le he preguntado Pues puede haber otro que se llama Pedrolo también, chico Le he preguntado a Nananina Trepandina No importa, chico, no importa Yo estoy ilustrando a la sala La sala no necesita que usted la ilustre A lo mejor sí No, necesita ¿Qué cree que es verdad eso De que no hay tres patines sin Nananina? A ver Si no hay Nananina sin tres patines ¿Cree que es verdad? Siga, Nananina Lo dijo Núñez Rodríguez Y él se cree que es verdad Nananina, siga ¿Qué ocurre que se reparte? Pues que está lleno de mosca y de mosquitos, señor juez Es una plaga terrible la que hay allí No me digas, hay muchos mosquitos Muchísimos, señor juez Pero menos mal que yo leí en el periódico Que Sanidad les va a dar una batida ¿Usted está segura que lo que le van a dar Para esos mosquitos es una batida? ¿Cómo que sí estoy segura de que es una batida? No será un batido Para que engordes más de lo que tenga, oyer Óigame tres patines Oye, me hay mosquitos de esos Que tiene una ponzoña de esas Que lo que te da es una puñalada Para sacar petróleo Para sacar petróleo Para sacar petróleo Lo que estoy diciendo Sí, gracias Yo con usted hasta cierto punto soy benévolo Sí ¿Me entiende? Y le digo las cosas como se las digo Sí, sí Y entonces dije, pues déjame ponerle ahí Y ahí Pero ya le he dicho que no interrumpo No interrumpo, no Va Continúe, nananina Decía usted que ese reparto está lleno de moscas y de mosquitos ¿No es eso? Sí, señor Sobre todo de moscas Porque hay días que reparto Si usted pone que no sé dónde Pero de dónde vendrán tantas moscas Yo no sé dónde vienen Pero será posible que usted no sepa De dónde vienen las moscas No ¿De dónde vienen las moscas? Las moscas vienen de Moscú ¿Qué tiene que ver Moscú con las moscas, tres patines? Vamos, viejo Las moscas no se crían en Moscú No, señor Vamos, viejo No me diga eso No, señor ¿Qué hace la creación de la vino moscatel? No, señor Vamos Las moscas se crían en los detritos Bueno, en el mismo distrito de Moscú No, distrito no En los detritos Yo no conozco a ese pueblo Secretario Dígame Ya le llegó el momento de ponerle una multa por analfabeto ¿Cuánto le voy a meter por analfabeto? ¿Eh? Un peso ¿Está bien? ¿Está equitativo? Yo creí que era más puesta Un peso por analfabeto Y otro por no saber que las moscas se crían en los detritos Bien Un peso ¿Está bien? ¿Te gustó? Está bien Está equitativo Yo creí que me iba a costar más caro Prosiga, nananina ¿Qué pasó con esas moscas? Pues figurese usted, señor juez Que la tienda que Bonifacio y yo tenemos En ese reparto Está siempre llena de moscas Ajá Y entonces yo le dije a Bonifacio Que tenía que dejarse de bobería Y empezar a combatir las moscas ¿Y eso, Bonifacio, usted no las combatía? No, porque me da lástima matarlas ¿Usted sabe? Mire, mire Sí Yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales Bueno, pero es que la Sociedad Protectora de Animales no puede proteger a las moscas ¿Por qué? Las moscas no son animales también Sí, pero son unos animales muy molestos Hay veces que uno se sienta a comer en una fonda y las moscas no lo dejan ni comer a uno No, 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 señor juez No, mire Yo le suplico que sea usted justo y que no tergiverse la verdad de las cosas ¿Por qué me dice eso? Yo tergiverso la verdad de las cosas ¡Claro que sí! Cuando usted está comiendo en una fonda y las moscas tratan de posarse sobre su plato ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué voy a hacer? ¿Las espanto? Entonces, ¿no son las moscas las que no lo dejan comer a usted? ¿Cómo que no? No, señor, no No, es usted el que no deja de comer a las moscas Hágame usted, por favor ¿Quién lo metió aquí? ¿Qué viene a la... 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 ¿Qué, qué? ¿Qué le deja de comer? ¡Cállate, chico! ¡Cállate, ¿sabe qué?! ¡Póngale 100 pesos, no me gusta! Eso es lo que usted quería, ¿verdad? Lo he estado tratando... Pero bien, ¿eh? Poniéndole un pesito, un pesito Usted lo que quería era 100 pesos ¡Tenganle 100 pesos! ¡Tenganle 100 pesos! ¡Tenganle 100 pesos! ¡Tenganle 100 pesos! No, 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 de ninguna manera no estoy de acuerdo con eso, doctor Y no estoy de acuerdo porque yo también conozco una poesía muy bonita sobre el problema Ese ¿Así? ¿Qué poesía es esa? Y una que dice así, que creo que es del mismo autor también La mujer que se enamora no piensa más que en su amor Y para ella no hay alhaja más hermosa que una flor ¿Eh? Sí, Rolecindo, pero esa poesía tiene su segunda parte ¿Y cuál es esa segunda parte? Una que yo creo que también es del mismo autor Dice, la mujer que se enamora de un hombre que a ella le encanta Come mucha cativía, pero nunca come tanto Bueno, tres patines No, bueno, tres patines no No, no, espérese Entonces usted no le regalará a las mujeres más que sortija de brillantes, ¿no es eso? ¿Qué yo? Claro, usted no dice que ellas no comen cativía Sí, pero es que yo no la como tampoco Ah, vamos ¿Y entonces qué le regala a usted? Flores ¿En qué quedamos? Muchas flores, sí Usted no dice que ellas prefieren las joyas Sí, pero de que ellas las prefieran a que yo se las regale ¡Ay, mucha indiferencia! Qué buena indiferencia, ¿no? Sí, sí Qué bueno ¿Y qué flores le regala a usted? Bueno, según, porque yo he tenido muchas novias, tú sabes Yo he sido excesivo en esas cosas de la... ¿Entiendes? ¿Cómo no? Yo primero tuve una que se llamaba Crisanta ¿Y qué le regalaba a Crisanta? No, esta la tumbaba con Crisanté mucho Ah, sí Luego tuve otra que se llamaba Gladys Gladys ¿Qué le regalaba a Gladys? Gladiolos Después tuve una que trabajaba en una fábrica de clavos ¿Y qué le regalaba a esa? Claveles Y después tuve otra que iba mucho conmigo al cine Lira ¿Y esa qué le regalaba? Lirios Lirios Pero oye, no se lo regalaba muy a menudo porque cuando íbamos al cine Cuando íbamos al cine ¿Tú y yo como ella era mí? No Que se dice íbamos Sí, íbamos al cine, la entrada la tenía que pagar yo, tú sabes Y eso no era lo lógico y lo natural, Tres Patinas No, chico, porque ahora yo tengo a Cucusa y cada vez que vamos al cine la entrada la paga ella No me diga Y a Cucusita, ¿qué flores le regala a usted? No me olvides No me olvides Sí ¿Y eso tanto la quiere usted? No, ¿qué va? Eso es para que no se vaya a olvidar de que a la hora de sacar la copeleta tiene que sacar la entrada mía también Me doy cuenta, me doy cuenta, sí Sí, a ti también te pagan la entrada No, señor Ah, sí Yo soy un caballero y las entradas las pago yo Pero venga acá, Tres Patinas, dígame una cosa A todas las novias que usted ha tenido les ha regalado flores, ¿verdad? Sí, sí, a todas, chico, a todas ¿Y eso no demuestra que ellas prefieren las flores a las joyas? Sí, porque cada vez que le regalo flores a una siempre me dice lo mismo Tú sabes, muy bonitas, mi vida, pero ¿cuándo me vas a regalar el anillo de compromiso? Ah, todas le piden el anillo de compromiso Todas, chico, lo que pasa es que conmigo se equivocan de calle porque yo no vivo en compromiso ¿Y en qué calle vive usted entonces? En enamorado ¿Y cuándo le piden el anillo? Cuando me piden el anillo me mudo para economía, chico Ah, all right Bueno, allá usted Lo suyo es algo horrible ¿Y qué tiempo hace que usted lleva de novio con Cucucita? Yo llevo, te voy a decir, en qué... Cuando terminó la guerra del 70 ¿Qué guerra del 70? ¿Eh? ¿Qué guerra del 70? La de Prusia con... Pero ya usted vivía No, no, te estoy diciendo que yo le estaba leyendo un libro de eso Ajá Y acabando la parte de nosotros debemos llevar de relaciones Sí Bueno, la cuenta hay que sacarla por los sillones Sí Hemos roto, sentado a viceversa de eso Sí 18 sillones ¿18? Sí, y el que más ha durado, ha durado dos años El que más ha durado 36 años lleva Por ahí debemos... Figúrate tú Que a esa mujer ya le ha salido pelo a las orejas Que cuando a la mujer le empieza a salir pelo a las orejas Bueno, y volviendo al asunto, Rudecindo Quedamos en que el sitio donde tiene usted la florería No resulta apropiado para la venta de flores, ¿verdad? No, doctor, no Porque, ¿cómo le digo? Algunas otras... Que otra vez me cae algún electricista enamorado Sí Que me compra un ramo de flores para su novia Pero la mayoría de los que pasan por allí van a comprar bombillos La verdad, ¿no? Y si dijera otra cosa sería mentira Y bueno, ¿y por qué no muda usted su florería para otro lado? O la mala la pucha de flores con alambre eléctrico ¿Qué alambre eléctrico? ¿Qué alambres eléctricos? Eso es lo que estoy tratando de hacer, doctor Y ahí precisamente fue donde tres patines me estafó 150 pesos No me levante calumnia, Rudecindo Que yo no te estafé a ti ni un solo centavo ¿Cómo que no? No, señor, chico Yo soy incapazada de estafarle nada a nadie Porque da la casualidad de que, óyeme A mí me educó mi tío Cisebuto Que era un hombre muy honrado Y una persona de muchos méritos Porque figurate tú Que cuando tenía 15 años nada más Él empezó a trabajar de camarero suplente En un puesto de frita de la playa Maranado Y cuando se examinó el capitán de barco Que ya trabajaba él en los ferrocarriles de retrancarro Él se fue superando Hasta que... Un momento, tres patines No me haga aquí la historia de su tío Cisebuto Porque no me interesa No, no, no Si es que yo no te voy a hacer la historia completa ¿Oíste? Se me llevaría mucho tiempo Debido a que cuando yo... Cuando él dejó el puesto de frita de la playa El tío mío Nicanor Se colocó en una fábrica de papalotas Espere, espere, tres patines Haciendo franito ¡Espere! Usted no acaba de decir que se llamaba Cisebuto ¿Quién? Su tío Nicanor Sí Pues eso no es posible ¿Cómo se llamaba por fin? ¿Quién, chico? Su tío ¿Qué tío? El que lo educó usted No, si a mí no me educó mi tío, chico Pero usted no acaba de decir que sí No me diga, yo dije ese Sí, señor No, chico, me habré equivocado Porque total, si mi tío Recaredo fue, óyeme Un hombre que me dio consejo Un momento, tres patines Un incamente Momento ¿De cuánto tío está hablando usted? De uno nada más, chico Ese tío Sinforoso, chico ¿Cómo se llamaba por fin ese tío, compadre? Si Cebuto, Nicanor, Recaredo o Sinforoso Ya tú me lo has barajado que yo no sé ni de qué rayos Oye, ahora no hay manera de saberlo, chico ¿Cómo que no hay manera de saberlo? Claro que no, porque tú vas a armar un lío ahí con mi tío Que ahora ni yo mismo lo conozco, chico Pero ese lío lo armé yo ¿Qué? Ah, lo armé yo Sí, chico Me da pena decirte lo, pero tú mismo fuiste, chico Secretario Váyame preparando 180 días que creo que los voy a necesitar En fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con tres patines? Pues nada, doctor Que yo le pregunté si sabía de algún local mejor para mi florería Y él me dijo que sí Que por 150 pesos nada más Él conseguía que me cedieran un cigüincito ahí vacío, ¿no? Que estaba a una cuadra nada más del cementerio A una cuadra del cementerio Sí, señor Es un gran sitio para vender flores, ¿verdad? Imagínese, doctor Si aquello está lleno de florerías Es un sitio estupendo Entonces le dio a usted los 150 pesos, ¿no es eso? Claro que sí Le di los 150 pesos Empecé a recoger la mudada Cuando vino tres patines con el contrato para que yo lo firmara ¿Sabe usted dónde estaba ese local? ¿Dónde? En el reparto Buenavista ¿No? Sí, señor Sí, en la calle 66 del reparto Buenavista Entonces usted estafó a Rudecindo tres patines ¿Por qué, chico? Está prohibido vender flores en el reparto Buenavista, chico No, pero usted le dijo que ese local estaba a una cuadra nada más del cementerio ¿Por qué es verdad, chico? ¿Cómo que es verdad? Claro que sí, chico ¿Dónde está ese local? En la calle 66 ¿Qué calle viene después de la 66, chico? La calle 68 ¿Y ese 68 no es el cementerio? Sí Pues mira, a ver, chico Lo bueno que yo tengo es que nunca digo mentiras ¡Eh, escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Usted se vale de todo para estafar al gallego Y ese truco, desde luego, no pasa de ningún modo Y como ya estoy cansado de aguantar su fechoría Devuélvalo que ha estafado y cumpla 90 días No, ¿qué? Estaba ahí recogiendo el pulso para meterme en la palabra esa que me ha disparado ahora a ahora Y de cien, chico Bueno, cárselo Venga acá usted, ¿cómo se llama usted? Bonifacio Diga, señor juez Bonifacio Bonifacio Batilón Batilón ¿Y por qué las moscas no piden su plato aparte y lo pagan lo mismo que lo pago yo? ¿Por qué no tienen dinero, señor juez? Son unos animalitos muy pobres que carecen de recursos económicos Bueno, pues que trabajen como trabajo yo, señor Claro que sí, es que el beneficio de Motilón No... Bonifacio Bonifacio Sí Es que además los insectos, caballeros, todos los insectos, de cualquier marca que sea Dígame usted De cualquier marca que sea el insecto Resulta que es un animalito de escarao, chico Porque yo hubiera querido que tú hubieras visto Yo quisiera que tú hubieras visto ¿Qué te pasó a ti? ¡Nada! ¿Qué te dice, señor? Que tú hubieras visto lo que me pasó a mí el otro día en una zona A ver, ¿qué le pasó? Nada, que pedí un vaso de agua ¿De qué? De agua, un vaso de agua ¿De agua la grande? No, vaso de agua para beber, chico ¿De agua? Ok El camarero me lo trajo Y cuando voy a ver, óyeme, una miga dentro del agua Una miga suya Narando, ¿eh? Una miga Una miga, chico Hormiga ¿Tú la viste, no? No, la vi, pero es una hormiga Bueno, entonces yo llamé al camarero y le pome la bronca Pues tráeme un vaso de agua que tenía una miga dentro Porque yo no le trajo ese parásito navegando ahí ¿En qué paró la cosa? Nada, pues que en eso la hormiga se puso a gritar Caballero, no discuta más y sáquenme de aquí que me estoy ahogando ¿Pero cómo iba a gritar eso una hormiga, compadre? Bueno, yo no estoy muy seguro de que fuera la hormiga la que gritaba, ¿no? Porque el camarero me dijo que en la mesa del lado Ajá Había sentado una tita de eso, que era ventrílogo eso Ventrílogo Que hablan con el tógamo Ah, sí Entonces seguro que fue una broma de ese cliente Podría ser Por eso encontrar así hormigas en la comida es una cosa, caballero Que nos está pasando a mamita y a mí todos los días, chico ¿Todos los días? Ver antes de ayer, sin ir más para atrás Ajá Entramos en una zona, nos sentamos y comimos sopa Ajá Carne asada Sí Huevos fritos Sí Pero al llegar a potres, chico, en el plato de los caquitos de guayaba Había nada menos que tres hormigas ¿Qué es? A la gila, agarramos la mano así ¿Y qué hicieron ustedes? Figúrate, viejo, llamamos al dueño, le enseñamos eso Y el hombre se puso de lo más apenado Ajá Nos dio cuarenta disculpas, setenta y nueve implicaciones Nos pidió que lo perdonara, muy bueno, no quiso ni cobrarnos lo que habíamos comido Comieron gratis entonces Sí, dijo que eso iba por la casa Ajá Y tú puedes creer que ayer nos volvió a pasar lo mismo ¡Oh, qué me ves! Sí Estamos en otra fonda, nos sentamos Comimos potaje de gambazo Viste filete Por cierto que estaba duro el filete Parece que el animal murió contraído, ¿tú sabes? Pedimos unas dotillas de camarones Y al llegar al postre en los cacos de naranja Había cinco hormigas Debajo de una sola pared de cacos de naranja A tirarlo para... Lo veré con el pedazo de queso crema ¡Cinco! ¡Ahí! ¡Cinco! Tú la contaste, ¿no? No señor, usted me lo acaba de decir Llamamos al dueño, le dimos la queja Y empezó a relamparar como para llover Y le dije, déjame a probar ese asunto Óyeme, y el dueño que era un caballero también Nos dijo que estaba penadísimo Que no se implicaba como había sido eso De ninguna manera Que no consentía que pagaran No me diga, entonces ayer también comieron gratis También, chico ¿Y hoy? Bueno, hoy no, ya hoy tuvimos que pagar ¿Ah, hoy no había hormiga en el postre? No, porque hoy entramos en otra fonda Y comimos de lo mejor Pero al llegar al postre Mamita empezó a buscar a la cantera Y resultó que se había dejado el pomo en casa ¿Qué pomo? El pomo donde llevábamos las hormigas nosotros Pero usted le lleva la hormiga dentro de un pomo Claro, chico Sujeta no podemos llevarla porque se van Secretario Dígame Tome nota de eso para avisar a todas las fondas Que tengan cuidado Pero con qué Cállense la boca Si tú ni eres fondero ni nada Cállense la boca En fin, Bonifacio ¿Es posible que a usted le den lástima Los mosquitos y las hormigas y todo eso? Sí, 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 señor juez Porque ellos no tienen la culpa de ser molestos Tenga usted en cuenta que a los mosquitos, por ejemplo Fue la naturaleza quien les puso un piquito Para que ellos puedan picar y atracarse de vitaminas Ah, vamos Los mosquitos pican para atracarse de vitaminas Claro que sí ¿Y usted a qué vino aquí? ¿A atracarse de vitaminas también? No, señor Él vino aquí porque ese sinvergüenza de Tres Patines Nos estafó 10 pesos No es verdad eso, Nananina Y es verdad Usted nos estafó 10 pesos ¿No ha visto qué manera de calumniar a un hombre honrado? ¿Quién es ese hombre honrado, Tres Patines? No le voy a decirlo por modestia Pero ese hombre honrado soy yo ¿Qué me cuenta? Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? No, chico, ¿qué pregunta? Yo tengo cara de estafador, chico ¿De verdad que tengo cara de estafador? Sí, señor Voy a tener que hacerme la cirugía plática Porque, oye, no me conviene tener cara de él No, ¿verdad? A ver, Nananina, ¿cómo fue la estafa? Pues nada, señor juez Que yo convencí a Bonifacio De que había que hacer algo para combatir las moscas Y que se metían en nuestras tiendas Y en ese momento se apareció Tres Patines en la tienda Diciendo que él se dedicaba a vender papel para matar moscas ¿Y esos Tres Patines usted se dedica a vender papel para matar moscas? Sí ¿De ese que pega? Sí, de ese que pega, sí Bueno, ¿y qué, Nananina? Pues que Tres Patines nos dijo que por 10 pesos nada más No mandaba una roba de papel para matar las moscas Ajá Entonces le hicimos el pedido, le pagamos los 10 pesos Y ¿sabe usted lo que nos mandó Tres Patines? ¿Qué les mandó? Una tonga de periódicos viejos No me digas Eso es verdad, Tres Patines Pero si eso es lo mejor que hay para matar las moscas, chico Sí, será muy bueno Pero yo puse el periódico sobre el mostrador Para probar y no hubo una sola mosca que se quedara para allá sobre él Pero ese papel no se usa así, señora ¿Y cómo se usa entonces? No, yo no le mandé un papelito aparte con todas las instrucciones No, usted no me mandó nada a mí No se pegó ni una mosca ahí Ya me extrañaba, ya me extrañaba a mí que ustedes se quejaran Porque lo que yo le mandé es el mejor papel para matar moscas que insiste en la vida Pero, pero lo que usted le mandó no fue una tonga de periódicos viejos Sí, chico, lo único que se me olvidó fue decirle cómo se usan ¿Y cómo se usan? Lo más fácil, chico A ver Es lo más fácil Sí Tú coges un periódico viejo y lo enrolla bien enrollado Ajá Y entonces lo amarra por la parte del centro con un cordelito para que quede seguro, ¿no? Ay, qué Un cordelito duro Sí, ¿qué se hace después? Después tú agarras el rollo por una punta Ajá ¿Oíste? Sí Y a la mosca que se te pose sobre la cabeza Sí ¡Para! Le suena el periodicazo con la otra, ¿oíste? Y a eso le llama usted papel para matar mosca a Tres Patines No lo voy a llamar, viejo Si tú le aciertas bien a la mosca, la mata seguro Pero el papel para matar mosca es un papel que pega Y este también pega, chico Cuanto más duro tú des, más fuerte pega, chico ¿Ah, sí, no? Claro Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Usted se pasó de rosca puesto que de esa manera con un objeto cualquiera se mata igual a una mosca Por lo tanto, usted verá, o devuelve los 10 pesos de los periódicos sesos O va usted para olvidar La tremenda corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Bispo Producción y dirección Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Campana Hoy me siento muy bien porque anoche dormí como un tronco ¿De veras? ¿Cómo lo oye usted? Pues no sabe cuánto me alegro, doctor Yo dormí como un tronco también ¿Ah, sí? Póngase un peso de multa por haber dormido lo mismo que yo Oiga, doctor, ¿y eso qué tiene de malo? Sí, señor, tiene de malo Usted tiene que darse su lugar Respetar las categorías De manera que cuando yo duerma como un tronco Usted no puede dormir más que como una ramita Pero oígame, señor juez, yo no tengo derecho a dormir bien Sí, pero le cuesta un peso de multa ¿Y a usted no le cuesta nada? No, yo lo puedo hacer gratis Porque para eso soy el juez Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿Dónde se cometió esa estafa? En una verbena Pues lláme a los complicados en ese verbenicidio Enseguida, señor juez Rudecindo Caldeiro y Escoviña Presente José Candelario Tres Patines A la reja ¿No hay más complicado, secretario? No, señor juez Vamos a ver entonces ¿Qué le ocurre a usted hoy, Rudecindo? Que Tres Patines me estafó Ciento cincuenta pesos, doctor Mentira, Rudecindo, viejo No te pongas a decir esa cosa que me perjudica, chico ¿Y qué quiere que diga? Si usted no hace mal que estafa, robos y hurtos ¿Yo? Sí Sí, señor, usted mismo No, Rudecindo, tú no puedes decir eso de mí A ti te consta que yo soy un hombre honrado y trabajador Si a mí me consta Hombre Doctor ¿Cuánto echan aquí por estrangular a un acosado? Treinta años de presidio Es mucho, chico ¿No me lo puede dejar en quince pesos de multa? No, señor Yo tengo que ponerle lo que manda el código ¿Y no se puede reformar el código? No, Rudecindo Si usted estrangula Tres Patines Le cuesta treinta años de presidio Porque esa es la tarifa oficial Ah, no Entonces no Pero si rebajan la tarifa algún día Acuérdese de que yo tengo el primer turno, ¿eh? Bueno Si yo me entero de que van a rebajar la jirafa nada más ¿Qué jirafa? La Tarifa La tarifa esa Tarifa Oye, me embarco para Cáscara enseguida ¿Para dónde? Para Cáscara, chico ¿La capital de Venezuela? No, Tres Patines Venezuela no tiene ninguna Cáscara No me digas, la pelaron No, señor No la pelaron Lo que pasa es que la capital de Venezuela No se llama Cáscara Sino Caracas Ah, le cambiaron el nombre, ¿no? No, señor Tiene el mismo que tenía ¿Sí? Y explíqueme, Rudecindo ¿Qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, doctor, ¿no? Que yo estaba atravesando una crisis económica terrible Sí Debía el alquiler, la luz, el recibo, la quinta y una pila de cosas más ¿Y usted no tenía ahorro, Rudecindo? Bueno, sí, tenía un dinerito guardado, ¿no? Pero lo fui gastando hasta que me quedé sin nada Ajá Los últimos cinco pesos que me quedaban se los tuve que dar a un dentista ¿Por qué? Porque me dolía mucho una muela, doctor Entonces fui a ver a un dentista Y el dentista me dijo que había que sacarla ¿Y ese chico, la muela esa estaba carioca? ¿Cómo carioca, Tres Patines? Cuando una muela tiene una carie, no está carioca No, señor, está cariada Carioca se llaman los que nacen en río No, los que nacen en un río se llaman viajaca Tres Patines Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca Dígame, Rudecindo, ¿cómo llegó usted a esa situación económica tan mala? ¿Usted no tenía una bodega? Sí, doctor, pero la perdí Las cosas vinieron mal Y la tuve que vender en la bodega a un chino en cinco mil pesos ¿Y dónde están esos cinco mil pesos? No puedo cobrarlos, doctor ¿Por qué? Porque el chino me dio un cheque escrito en chino Y no encuentro un banco que quiera cambiarlo Hágame usted el favor Pero óigame, lo suyo es... Usted no puede deshacer la venta No, doctor, porque el chino dice que me pagó Y que él no tiene la culpa de que los bancos no entiendan el cheque Entonces lo único que usted tiene es el cheque Sí, señor ¿Usted me lo quiere cambiar, doctor? No, lo siento muchísimo Pero me es imposible En cuanto a usted, Tres Patines Supongo que no estará en mala situación Porque el sombrero que yo vi que usted entró ahorita amarillo Parece ser caro ¿Cuál? ¿Eso perro amarillo? Sí, señor No, si ese sombrero no es amarillo, chico ¿Cómo que no es amarillo? No, viejo, es pintado de amarillo Ese lo pinté yo para aprovechar la pintura que me sobró Después de que pinté a mamita, chico ¿Usted pintó a su mamita de amarillo? Sí, en la segunda mano que le di Óyeme, me quedó igualita, pero igualita a un chino, chico Ah, sí ¿Tres Patines y eso para qué? No sé, chico, negocio de ella Tú sabes cómo es ella Usted no sabe qué negocio son, ¿verdad? No, porque lo único que me dijo mamita fue Hijito, píntame de amarillo Consígueme un talonario de cheque Y dame la dirección de la bodega de Rulecindo Ay, bendito Dios, señor juez No me diga nada, secretario Llame a la policía judicial para que detenga inmediatamente a la mamita de Tres Patines ¿Detenerla? Sí, señor Mima, oye Oye, mima ¿Qué más? Siga ¿Eh? ¿Cómo que siga? Sí, dígale a su mamita lo que tenga que decir No, sí, ya no tengo que decirle más nada ¿Cómo que no tiene que decirle más nada? ¿Usted no dijo, mima, oye, oye, mima? Sí, pero ella sabe que cuando yo le digo oye Lo que quiere decir es huye Secretario Dígame Póngale 180 días a Tres Patines Póngame lo maduro todo Bien madurito Sí, lo hay madurito Sí, cómo no ¿Y mi bodega, doctor? No se preocupe, Rudecindo, que le será restituida Sí, más gracias En fin, el caso es que estaba usted mal de dinero, ¿no es eso? Sí, señor Y entonces pensé Lo mejor que hago es organizar una verbena A ver si recado un que no sean más que 500 o 600 pesos Sí Como la idea me pareció buena Sí Empeñé las cosas que me quedaban Reuní algún dinero Y lo primero que hice fue alquilar una nave ¿Para dar la fiesta? No, para ir a Regla ¿Cómo para ir a Regla? Sí, porque la verbena esa la di en el pueblo de Regla Entonces esa nave la alquiló usted en Regla Eh, no, señor, no La alquilé en el Muelle de Luz En el Muelle de Luz, ¿pero qué nave era esa? Un bote, compadre Para ir a Regla no hay que ir a alquilar un bote Ah, vamos, como usted me dijo, una nave Y un bote no es una nave, doctor No, señor, un bote es un bote Una nave es un barco grande Un trasatlántico, un acorazado, un crucero Que navegue por alta mar Bueno, eso es según, caballero Porque yo conozco un crucero que no ha navegado por alta mar Y ni la vida ¿Qué crucero es ese? El crucero de la playa, chico Secretario ¿Eh? Póngale a Tres Patines otros 180 días Pero oye, me veo, ven acá, chico No oigo nada y cállese la boca Siga usted rudeciendo Quedamos en que usted alquiló un bote para ir a Regla, ¿no es eso? Sí, señor, sí, señor Y una vez allí, contraté un solar vacío para dar la verbena Ajá Y organicé todos los detalles A fin de que el baile me quedara lo mejor posible ¿Y qué tal le quedó? ¿Qué cosa? El baile ¿Qué baile? ¿El que dio usted? No, si yo no pude dar ningún baile ¿Y eso por qué? Porque yo organicé todos los detalles, ¿no? Pero a la hora de buscar a los músicos Sí Como nosotros los gallegos no entendemos de mambos ni de cha-cha-cha-chas Pues le encargué a Tres Patines que me contratara las orquestas ¿Y usted entiende de eso, Tres Patines? Ah, muchas ¿Eh? Yo una vez di una berenjena de esas ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Eh? ¿Vendió berenjena? No, chico, una berenjena Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez Señor juez, usted sabe que ya Junior está bien Ah, está bien ya Sí, me dijo que se lo dijera Tú sabes que es mi hijo, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé Y Esteban que lo operé también, está bien Sí, ya lo sé Bueno, ¿y usted? Con sus pesos de multa por esa contentura Bueno, vamos a ponerle el peso a Junior y a Esteban, ¿eh? Bueno, muy bien ¿Y al doctor Bolet? Muy bien ¿Y cómo sigue usted el saludo? Yo bien Hoy es un día que me siento varín Y eso es bueno ¿Cómo que eso es bueno? ¿Usted no lo sabe? No, señor juez, porque yo nunca me he sentido varín Ah, ¿no? No Siempre me he sentido varón Momento, secretario Vamos a aclarar eso porque yo también me siento varón ¿En qué quedamos? ¿Se siente varón o se siente varín? Póngase cinco pesos de multa para que sepa cómo me siento Y a ver qué caso tenemos hoy Una estafa ¿A quién estafaron? A un florero Llámenos complicados en ese florericibio Enseguida, señor juez Rudecindo, Caldeiro y Escoviña Presente José Candelario, tres patines ¡A la reja! Ya, señor juez Puede empezar cuando guste ¿Y eso? ¿Nananina no viene hoy? No, pero no es ser... Eso no, está bien Nananina no puede venir hoy porque ella está trabajando en Montevideo ¿Qué me cuenta? Se embarcó para el Uruguay, ¿no? No, chico, no No se embarcó para ninguna parte ¿Por qué quedamos tres patines? ¿No dice usted que está trabajando en Montevideo? Sí, en Montevideo Es una estación de video que hay en la calle Montevideo ¿En la calle Montevideo hay alguna estación de video? Como no, chico, la... 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 La Sumecú, chico La Sumecú no está en la calle de Montevideo No, señor, está en Radio Centro No me digas, chico ¿Cuándo se mudó? Hace un chorro de años No, hágame el favor Pues tú puede creer que yo no sabía eso Secretario Digo Póngale 10 pesos de multa por descarado A ver, ¿quién es el estafado aquí? Servidor de usted, doctor Entonces, ahora es usted florero, rudecindo Sí, señor Ahora soy propietario de una florería especializada en la confección de coronas fúnebres para servir a usted Muy agradecido, pero no me sirva, tenga la bondad Si por casualidad necesita alguno, pues también hacemos unos corsajes muy bonitos, preciosos ¿Cómo voy a necesitar yo corsajes ninguno, compadre? Yo tengo cara de recién casado, ¿qué? No, señor juez, de ninguna manera, hombre, por Dios Yo solo quiero expresarle que tanto mi modesta persona como mi humilde florería Están a su disposición para todo lo que se le pueda ofrezcar Ofrezcar no, se dice ofrecer Bueno, doctor, cada florero lo dice como le da la gana, ¿eh? Pues está muy mal dicho, señor Claro que sí, que está mal... Perdona, eh... No, 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 usted tiene la palabra Claro, por eso nada más, señor juez, ya usted debía condenar a rudecindo Sin hacer más averiguaciones, chico ¿Cómo me va a condenar a mí, compadre? Si yo soy el que lo acuso a usted, hombre, por Dios Eso no tiene que ver, rudecindo Si el juez quiere, te puede condenar a ti, chico No, señor, a mí no me puede condenar ¿Usted ha visto que el terco es el hombre? Métele 180 días, chico, ¿para qué más te diga usted? No, 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 no ¿Sabe qué es lo que pasa? No, no va a pasar nada, tres patinas Si usted fue quien estafó a rudecindo, a quien yo tengo que condenar es a usted ¿Y eso por qué? Si yo no hice nada, chico Ya me cuenta, no hice usted ni pescado frito, ¿verdad? Palabra que no, chico ¿Tú sabes cuándo yo sí hacía pescado frito? ¿Cuándo? Cuando yo era ingeniero ¿Y usted fue ingeniero? Sí, chico, yo trabajé en un ingenio No me diga, y en ese ingenio hacía usted pescado frito Sí, porque yo trabajaba en la casa de los calderos, ¿no? No, usted querrá decir en la casa de calderas, ¿no es eso? No, chico, en la casa de los calderos ¿Y cuál era la casa de los calderos? La cocina, chico, donde se quedó el barracón de eso Para cocinar la comida de los trabajadores del ingenio, chico Ah, vamos ¿A dónde vamos? A ningún lado, señor No creí que tú querías salir No, señor Dígame, rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con tres patinas? Pues nada, doctor, no, que como ya le dije antes Yo tengo ahora una florería muy buena y muy bien surtida Pero esa florería tiene un inconveniente bastante grave Esa es la verdad ¿Cuál es ese inconveniente? El local donde la tengo, que no está bien situado ¿Y eso dónde tiene usted esa florería? En la calle de Obrapía, entre Aguacate y Viegas Y es que allí no se venden flores, ¿verdad? Sí, doctor, pero vamos Ahí lo que más se venden son lámparas, chuchos, tubos de luz fría, planchas, ventiladores, dentaduras para mascar chicles y otros implementos eléctricos, ¿no? Entonces no venderá usted mucho, ¿verdad? Bueno, desde luego que no, doctor, pero en fin, en fin, algo se vende, ¿no? Porque de cuando en cuando me cae algún electricista enamorado que quiere regalarle un ramo de flores a su novia Ven acá, chico, y los litrecitas esos le regalan las flores a la novia de ellos, chico Porque no se la van a regalar, compadre Las novias de los electricistas no son mujeres iguales a las demás Hombre, sí, completamente iguales ¿No están enamoradas lo mismo que las otras? Hombre, sí, exactamente lo mismo, chico Y para el espíritu delicado de una mujer enamorada, ¿puede haber un regalo mejor que un ramo de flores? Sí, cómo no, chico, óyeme, una sotija de brillantes No, no, trepatine Sí, oye No diga usted eso Las flores tienen un perfume delicado y exquisito, mientras que los brillantes no huelen a nada Que no huelen a nada Pues, señor, no huelen a nada Oye, viejo, vete a ver una especialita de narices porque, óyeme, tú estás mal del olfato, chico ¿Por qué estoy mal del olfato, trepatine? Vamos, si tú tuvieras el asfalto en buenas condiciones ¿Qué asfalto? El olor Olfato El olfato Óyeme, chico No, hombre, no ¿Acaso los brillantes tienen perfume? ¿Cómo no, chico? Tienen un olorcito a casa de empeño que da gusto, chico ¿Y las casas de empeño dan alguna fragancia? No, pero le dan papeletas No sé, yo tengo razón ¿Tienen razón? Sí, señor Mire, a ver si hay alguna mujer que pueda perfumar su casa con brillantes Bueno, chico, mira, pero si vamos a eso, tampoco hay ninguna mujer que pueda pagar el alquiler de su casa con crisantemos ni nada de eso, chico Bueno, oiga, mire, de todos modos, compadre, las flores son más delicadas y más románticas que las joyas ¿Usted cree eso, Rulesano? Claro que sí, hombre Si usted suelta una mariposa donde haya un ramo de flores y una sortija de brillantes La mariposa no le hará caso a los brillantes y se irá a posar sobre las flores Sí, viejo, pero es que ya no queda ninguna mujer que se dé de mariposa, no sé a vos ¿Cómo que no, hombre? Vamos ¿Cómo que no? ¿Todas serán de piedra fina? No, trepate Óyeme, yo voy a consultar los sueños No, no, no Hay muchísimas mujeres a las que no les importa nada el interés No, no, si a mí el interés tampoco me importa ¿Cómo que no le importa? No, si yo empeño una sortija de brillantes el interés no me importa porque no pienso pagarlo Bendito Dios Usted es un materialista, compadre ¿Qué pasa? Pero un materialista Pero una mujer enamorada prefiere un ramo de flores a una sortija de brillantes ¿No lo cree usted así, doctor? Sí, cómo no Hombre, creí que ibas a decir que no ¿Cómo le pasa a usted? ¿Qué es eso? No, está bien, doctor Ah, bueno Sobre ese asunto precisamente yo leí el otro día un versito que dice así La mujer que en vez de flores pide joyas a su amado es que tiene un corazón sumamente interesado Bueno, pero hay que dar la casualidad de que yo conozco otro verso que dice todo lo contrario ¿De veras qué versito es ese? Uno que, y yo creo que es hasta del mismo autor ¿Del mismo libro? Sí, dice, la mujer que elija flores entre flores y una joya es que tiene guayabito dentro de la chirimoya Hombre Sí, chico Entonces usted opina que las mujeres, por muy enamoradas que estén, prefieren las sortijas de brillantes a los ramos de flores, ¿no es eso? Claro que sí, chico, y cuando más enamoradas están, caballeros, más gorditos les gustan los brillantes No estoy de acuerdo con eso ¿Y si gustan los de 18 quintales? ¿Cómo 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 quintales?